ah no y no yo vi pues cuando nos dijo salud dijo y si sabe que para acá venimos que nos hicieron las tortillas? a tres tortillas venimos para el almuerzo venimos que tal de verdad nos da tortillas? que tal de verdad nos da tortillas? te explico lo que paso aquí que paso? bueno y vos porque venis con otro tipo y tambien la chiklin porque viene como acaba para la playa y la muera también y vos? yo no como para trabajar voy esperate ahora les voy a explicar como fue la cosa la cosa es que nosotros cuando pasamos aquí les había dicho la lisa de que no había grabado este día que yo pasé pasamos a sentar con los bichos el muchacho no estaba y como dijo la muchacha estaba cerrado un señal bien amable no lo teníamos yo le dije que si podía pasar porque nosotros si queríamos pasar a ver a ver examinar todo para ver cuantas láminas cuantas docenas y todo eso y entonces el señor me dijo no me dijo porque no me dijo no están ellos tenia como desconfianza tenia su razón porque era personal y se entiendo y ya que la mañana que venimos tuvimos la oportunidad de entrar y ver como estaba la situación se vio más o menos como le dije yo así discretamente armando le dije yo mira le dije yo tomale la foto le dije yo porque ya viste la situación que esta tengo que duerme y aparte es una familia son tres y una camita para los para los tres entonces lo que hizo armando es tomar una foto le dije yo ahí se me enseñas ahí a camas no al niño bonito le dije yo al señorito bonito le dije entonces este señor y los mandó a esa misión y es que mira ahorita prácticamente si nosotros nos mandamos así en esta facha y de repente váyanse otra vez dijo mira cómo venimos todos no 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 papi todavía está bien va porque papi se andaba igual a jessica también la mona el chor y los zapatos la nayeli completa yo también completa la chiclín los zapatos y el pantalón también el chaparro de la calzoneta yo el chorro y los zapatos es cierto porque yo como me quedé en la sede en el puerto haciendo bolajas eso papi y secretamente ya vengo a la sede pure entre una tijera y yo en lo que llego yo a la sede entre una tijera y bolajas vámonos para el lado yo para el lado yo ya me quedaba pero me vine si papi eso papi no quería venir pero le dijimos todos los que andábamos ajá el mismo grupito otra vez el mismo grupito por allá enojaros nosotros porque andábamos a trabajar la jessica si tenia donde trabajar la jessica la jessica me dice va a creer que la nayeli está en la bocina llevaba allá pues si para trabajar pues si para trabajar mas con flow yo iba preparada dijeron a la marcarro me fui a cambiar y jale la bocina ajá yo también nadie me la quita es importante pues si en vez de los agarros pañales no se burla y es la que me dice ponete la música ponete la música ajá generaste bueno muchas entonces si venimos a dar la cama porque ella si la necesita bastante y la verdad si se nota mucho 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 la necesidad que tiene la necesidad que tiene la necesidad sujeta la necesidad sujeta si exacto no la necesidad nosotros no íbamos a regresar va porque porque no íbamos a regresar pero ya que don joni también nos dijo déjense esta misión ahora ahorita mismo pero esta bueno fíjate porque aprovechamos el día ajá el día porque también allá pues están los otros bichos ajá después vamos a llegar un poquito ajá para otro lado también para otro lado exacto después vamos a llegar un poquito más tarde hoy 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 en día son las 12K hora de comida hoy en día ay no sé no están en la cena vaya gracias a dios no mirad 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 como vos tenés la orden de la cámara vos podés chequear decirle Armando chequea ahí ah pues sí es cierto Armando va a bajar la cámara Armando porque tenemos que dejarla ay déjame pensó que de la comida le iba a decir ah en la otra ayuda que vamos a ir a hacer de la otra vamos a ir de arriba la Jessica puede llamar mirad ah es cierto las tortas hamburguesas unos licuados unas sodas unas cocas bien heladitas ahorita cae bien ajá Jessica si sos si sos la dueña del restaurante yo no era dueña bueno la hija de la dueña es como con muchachos que yo conocí en Guatemala imagínate que hasta la bebida nos invitó y vos nuestra amiga nuestra amiga de lana esta Jessica cuidado chicos cuidado cuidado para acá solamente en la cama va si ah vaya a ver vamos a ir a ver a ver como estas cual papi este no se que es de la uy que es de la chiclín creo que era buenas otra vez otra vez que rico le buen las tortillas usted dios mío mira usted aquí le ven aquí nos dimos la misión para Dios se los pague y le trajimos la camita de un sol usted aprovechando el día ya ya le di la grasa también ¿cómo se llama el caraco al tractor? ahhh ahhh al gordito al gordito al gordito por su buen corazón si y ahí tiene el trabajo también que tenía él dije déjame cortar como él no puede trabajar pesado ajá uy uy permítese miren miren quiere las patas miren quiere las patas si si le le agradezco y a los suscriptores y a bongolatan y a ustedes otra vez de nuevo porque como van a hacer por comprar sus camitas pues a ustedes que duermen ahí en esa camita si tiene razón y ahora ya van a tener una camita nueva si si imagínese cuando ya venga ya todo ya más o menos recuperado y abra la puerta y vea el ropero la cama y dice que tiene mala suerte porque a los más hambrientos mandaron este diablo mil maneras de pedir mil maneras de pedir no yo le guarde el corazón yo lo que si les quisiera pedir a mis inscriptores y siempre es una mi refe porque diario pago este cuatro bolsas de hielo cuando hay temporada de caña que deja uno su masita ajá para echar la comidita al siguiente día ajá pero siempre dios haberá un corazón que va a oír este mensaje que yo estoy mandando si si primeramente dios ajá que no se haya grande que es una mednes una así pero uno con solo los frijolitos que tengas con él se conforman también si si exacto y que lo tenga con bien diosito si primero dios que siga usted pero siempre diosito mire que sorpresa que va a llevar mi hijo si imagínese usted ni siquiera le va a decir nada solo deje que abre la puerta y que va a dar sorpresas que van a ajá sorpresa digale usted ajá yo le voy yo no va a estar con un infarto si o la que no usted las hace para su consumo o para vender no para mi consumo no 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 le vende a cualquiera que necesite si este muchacho quiere 5 dólares ajá no lo vende así simuladamente mire se está acercando a las tortillas vende nos ayuda unos 2 dólares pero mire cada tortillas darse la dólar ajá cada tortillas 5 por dólar porque dios me multiplica y yo doy 2 dios me va a dar más claro es cierto así es cuando voy así ahí no tenía para ir al hospital me pagaron 5 dólares ajá ajá el 24 voy ya el viernes 24 ajá va a ir va vamos a comprar queso imagínese que sí que sí que sí a uno para otro a uno para otro a uno para otro a uno para otro jesica 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 esa jesica no tenía y esta jesica no tenía jes es bien calladita gracias ahí viene vaya y véndame dos dólares de tortillas un hombre bien bien si no la vamos a llevar la vamos a llevar dos dólares de tortillas andamos mucho andamos querida una para acá quiero ver si es que dos dólares son mucho más que lo van a desperdiciar no hay problema es que la vamos a desperdiciar si yo a las iba a regalar no el problema es que dos dólares los vamos a desperdiciar dos dólares un grado rímero ya no no crean no 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 assemblado los dientes por los jocotes que venía comiendo a papi, hasta a papi se los di, porque ya no ay que lindo ay que lindo mira aquella de lo que te perdiste ay que lindo, que le paso que te paso, le cayo ay a risa oye aquello, te lo hagas no, es mucho con esto, lo vamos a desperdiciar no, ustedes las vamos a desperdiciar es que con otro es suficiente, con uno no, yo ando muy destemplado los dientes ay que lindo rica esa tortilla mamá, quien te la puede dejar que lindo más con sabor más con sabor la va a comer ay no si no, no es que muchas tortillas las vamos a desperdiciar muchas tortillas muchas tortillas y tres que vaya así más que eso van a comprar no, que mala onda y nosotros ya no estamos esperando el almuerzo ah, sí, es cierto pues sí va a haber buena comida sí, vámonos ah, pues sí ah, sí, vámonos ajá, cabal, cabal, cabal aportémosle mucho ah, pues a usted allí le dejamos la cama muchas gracias a usted no, así que quede para masa le va a servir para masa muchas gracias oiga bueno, gracias a usted por las tortillitas bueno, muchas gracias cuídese mucho bueno, gracias, gracias adiós vámonos tenías hambre vos no, años ah, buenos años tenés años no comés así no tenía hambre vaya, a ver ay, no qué cochila ah, si es que atrás tenés bolsa con razón bueno, chicos entonces démosle porque tenemos otra démosle a otra casa tal vez nos da